Con un llama me se enciende la fiesta de mi señor la muerte En el aire se respira la algarabía de toda la gente Con acordeón hay guitarras, la gente sale a bailar De votos y promeseros aquí están La luna recorre el campo para abrazar hasta la capilla Las bordonas que se quejan acompañando mi chamamé En el día de San la muerte solo canto para él Bajo el amparo de estrellas canto por él Señor la muerte, mi eterno santo, así te canta mi corazón Señor la muerte, dueño del tiempo Dame tu luz y tu bendición Viva el señor la muerte Viva La fiesta de San la muerte tiene costumbres muy pueblerinas El saludo de su gente que a nadie nunca se lo niega Dos besos en la mejilla y la tonada en la voz Con acento guaraní te dan su amor La luna recorre el amor La luna recorre el campo para abrazar hasta la capilla Las bordonas que se quejan acompañando mi chamamé En el día de San la muerte solo canto para él Bajo el amparo de estrellas canto por él Señor la muerte, mi eterno santo, así te canta mi corazón Señor la muerte, dueño del tiempo, dame tu luz y tu bendición La luna recorre el amor La luna recorre el campo para abrazar hasta la capilla Las bordonas que se quejan acompañando mi chamamé En el día de San la muerte solo canto para él Bajo el amparo de las estrellas solo canto para él El amparo de las estrellas solo canto para la capilla